Sin novedad en el frente de Erich Remarque Fragmento Hay ya luz, una luz gris, la del día que nace. Continúa el estertor. Me tapo los oídos, pero pronto retiro los dedos porque no podría oír lo que ocurre en torno mío. El bulto que tengo frente a mí se mueve. Me estremezco de espanto y sin poderlo remediar le miro. Ahora mis ojos están como pegados a él. Veo un hombre con un bigotito tendido en el suelo. Su cabeza está inclinada a un lado, reposando inerte en un brazo medio doblado. La otra mano ensangrentada oprime su pecho. Está muerto, me digo. Debe de estar muerto, ya no siente nada. Lo que jadea es solo su cuerpo. Pero aquella cabeza trata de levantarse. Los gemidos aumentan en intensidad por un momento y luego la frente vuelve a caer sobre el brazo. El hombre se está muriendo, pero no está muerto. Me dirijo hacia él arrastrándome. Me detengo. Me apoyo en las manos. Me arrastro un poco más. Espero. Después vuelvo a avanzar. Es un atroz recorrido de tres metros. Un largo y terrible recorrido. Al fin llego a su lado. Entonces abre los ojos. Me ha oído sin duda y me contempla con una expresión de terror espantosa. El cuerpo está inmóvil, pero en sus ojos se lee un deseo de huir tan intenso que por un instante creo que tendrá la fuerza suficiente para arrastrar el cuerpo con ellos y recorrer centenares de kilómetros de un solo impulso. El cuerpo está inmóvil, completamente tranquilo y ahora silencioso. El estertor ha cesado, pero los ojos parecen gritar y aullar. Se ha concentrado en ellos toda la vida en un esfuerzo extraordinario por huir, en un horror atroz ante la muerte, ante mí. Siento que mis articulaciones se rompen y caigo sobre los codos. No, pronunció en un murmullo. Los ojos me siguen y me encuentro incapaz de hacer un solo movimiento mientras los tenga enfrente. Entonces su mano se separa lenta y ligeramente del pecho. Se mueve algunos centímetros, pero este movimiento basta para suavizar la violencia de los ojos. Me inclino hacia adelante, sacudo la cabeza y levantando una mano en el aire para demostrarle que trato de socorrerle, murmuró No, 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 no. Le paso la mano por la frente. Al acercársela a la cara, los ojos han parpadeado. Ahora están menos fijos, los párpados se bajan, la tensión disminuye. Abro el cuello de su guerrera y le dejo así la cabeza más libre. Con la boca medio abierta hace esfuerzos por pronunciar palabras. Tiene los labios secos. No he traído conmigo la cantimplora, pero en el fondo del hoyo hay agua en el cieno. Bajo, recojo mi pañuelo, lo extiendo sobre la superficie y lo oprimo un poco. Después recojo en el hueco de la mano el agua amarillenta que se filtra. La bebe y voy a buscar más. Después le desabrocho la guerrera para ver si es posible curarle. De todos modos, tengo que hacerlo a fin de que si cayese prisionero, vean los del otro lado que he tratado de socorrerle y no me maten. Intenta defenderse, pero su mano es demasiado débil para eso. Tiene la camisa pegada al cuerpo y no hay manera de abrírsela porque se abrocha por detrás. No queda otro remedio que cortarla. Busco mi cuchillo y lo encuentro, pero en el momento en que me dispongo a cortar la camisa, se abren sus ojos una vez más y en ellos tal expresión de terror insensato que parece que lanzan gritos, hasta el punto de que me veo obligado a cerrárselos y a murmurar. Pero si solo quiero socorrerle, camarada. Y añado ahora en francés, camarada, camarada, camarada. Repito insistentemente esta palabra para que me comprenda. Ha recibido tres puñaladas. Con mis paquetes de vendas cubro las heridas, pero la sangre sigue corriendo por debajo. La aprieto más y gime. Es todo lo que puedo hacer. Ya solo resta esperar. 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 Sin novedad en el frente. Erich's remark.